Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista y como lo ha anticipado ya están conmigo Marlene Tobar y Javier Urrutia, representantes de la Superintendencia de Competencia y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es el rol de la Superintendencia de Competencia en el mercado cervecero salvadoreño. Bienvenida Marlene, un gusto. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos Javier, bienvenida a Informa TVX. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta mediodía y creo que va a ser importante este tema para aclarar algunos aspectos sobre este proceso que fue considerado por la Superintendencia de Competencia donde publica un comunicado ordenando la desinversión en el mercado de cervezas por concentración económica y creo que Marlene para aclararle a nuestros amigos de la audiencia creo que es importante contextualizar esto. ¿Cuáles fueron las acciones que realizaron las empresas involucradas AB, INVEB y SAP Miller que generó una resolución del Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia? Claro que sí. Bueno, este procedimiento que realizó la Superintendencia de Competencia se inicia con la decisión de estas empresas que son empresas internacionales con presencia alrededor del mundo que decidieron realizar una fusión específicamente la compra de las acciones de SAP Miller por parte de AB, INVEB. Ellos, estas empresas que tienen presencia a nivel mundial decidieron realizar una fusión y esto significaba que tenían que pasar por la revisión de las agencias de competencia en todos aquellos países que se cumplieran ciertos requisitos para que la operación fuera revisada por las agencias de competencia. La solicitud de autorización de concentración económica ingresa a la Superintendencia de Competencia el año pasado y con esta solicitud se inicia todo un procedimiento que está arreglado en la ley de competencia específicamente en los artículos del 30 al 34 que habla de las operaciones de concentración económica. Lo que realiza la Superintendencia de Competencia es un análisis para identificar qué efectos podría tener en el mercado estas operaciones de esta naturaleza y tratar de resguardar el bienestar de los consumidores, es decir, permitir que estas empresas internacionales realicen sus negocios pero que también el consumidor pueda ver sus intereses protegidos en este caso en el mercado de las cervezas. El análisis que realizó la Superintendencia de Competencia, para lo cual la institución cuenta con 90 días calendario para realizarlo, se identificó que la operación podía generar daños a la rivalidad empresarial que podrían resultar en un detrimento del bienestar de los consumidores. A raíz de este análisis y el diagnóstico que se efectuó, la Superintendencia de Competencia realizó lo que se denomina condicionamientos. Esto significa que para que la operación pueda llevarse a cabo tendrían que realizar los agentes económicos ciertas actividades que le indicó la Superintendencia. Uno de ellos es la desinversión de las marcas Suprema en sus tres variedades y Regia Extra. ¿Y qué significa esto de desinversión, Javier? Solo para efectos de que nuestros amigos lo conozcan. No sé que es un poco de la terminología técnica con la cual trabaja la Superintendencia de Competencia, pero en la práctica, ¿cómo se ve esto, esta desinversión de las marcas que nos ha mencionado Marlene? Una de las inversiones es prácticamente una venta de activos. En este caso es la venta de las marcas, como le mencionaba, de verdad, Regia Extra y Suprema. Entonces, lo que se ha condicionado es que Aveinbeb tiene que desinvertir estas marcas a un tercero completamente independiente y la Superintendencia de Competencia tendría la facultad y la obligación de evaluar que este comprador sea un comprador que tenga la capacidad de efectivamente poder competir con estas marcas en el mercado para poder compensar por la pérdida de rivalidad que se va a dar por esta fusión. O sea, deberse mantener ese proceso de concentración económica, entiendo, me corrigen por favores, se hubiese generado un monopolio. Básicamente, una sola empresa hubiera tenido el único mecanismo para la venta, entiendo, producción, venta en el campo de la cerveza. ¿Es así, Javier? Sí, así es. Estas dos empresas eran los dos principales competidores en el mercado y una vez que se fusionen se crearían condiciones que serían casi de un monopolio. Ahora bien, me gustaría que hablemos, Marlene, de los agentes económicos involucrados en esto. Claro, están las grandes empresas de carácter multinacional, como hemos hablado, a Bain Babies y la sociedad South Miller, pero alrededor de esto hay otros agentes vinculados al tema de la comercialización. Si nos puede explicar un poco esto para ver que en este mercado de las cervezas no es solamente estas grandes empresas, están involucradas otras. Si nos comenta, ¿quiénes son estos? La participación de estos agentes en el país está básicamente desarrollada por Industrias La Constancia, quien es quien produce y distribuye las marcas que tienen una mayor trayectoria a nivel salvadoreño. Y por su parte, A Bain Babies tiene presencia a través de dos agentes distribuidores de sus cervezas, como son Comercializadora Interamericana y Crio Inversiones, que comercializa la marca Presidente. Bueno, con respecto de los portafolios que estos agentes económicos manejaban en el país, pues obviamente conocemos de sobra las cervezas que distribuye La Constancia, que son la Pilsen, la Suprema, la Regia, principalmente. Y por su parte, A Bain Babies tiene también presencia en el país a través de un portafolio muy importante de marcas dentro de las que se encuentran la Brava, la Brava Beats, la Modelo, la Negra Modelo, la Woodweiser, la Woodlight, la Estela Artois. Entonces, estábamos hablando de los dos agentes que concentran la mayor variedad de cervezas que se distribuyen en el país. Y por eso es que esta resolución, que ha sido un trabajo bien grande y que es un caso muy importante que ha llevado a la superintendencia de competencia, es por eso que nosotros hemos tomado esta serie de medidas, como son estos condicionamientos estructurales, como se conocen, y que, pues, como le mencionaba al principio, son en estricto sentido para proteger el bienestar de los consumidores. Ahora bien, Javier, me gustaría que hablemos y reiterar esta idea, ¿no? El hecho de que con el rol y la intervención de la superintendencia de competencia lo que le dices tiene que ingresar un tercero en esta dinámica de mercado para que estas marcas puedan ser explotadas o puedan ser vendidas o puestas a comercialización por otra empresa. Pero también hay un elemento que es interesante, es si tiene la condición un tercero para participar en esto u otra empresa para propiciar la comercialización de estas marcas que involucran a la cerveza suprema y, en este caso, a la cerveza regia. Pues, como le mencionaba, lo que se tiene es una condición dentro de la cual se contempla de que un comprador completamente independiente sería quien tendría que adquirir a estas marcas y eso significa que adquiriría también, se evaluaría que sería un comprador que podría comercializar las marcas, competir en el mercado, distribuirlas de igual o mejor forma a como actualmente están siendo distribuidas por la constancia. Cuando se refiere a esto, Mariana, de una mejor distribución de esto, ¿a qué se refiere? Para que, digamos, es el acceso a las personas de esto, el tema de los precios, que creo que lo vamos a hablar un poco más en la segunda parte, es qué efectos hubiese tenido esta práctica de concentración en el usuario o, en este caso, en el consumidor de esto, pero para tener un poco más claro ese punto. Se está buscando que el comprador que adquiere estas marcas pueda tener acceso o tener el mismo una red de distribución muy importante. Y esto porque es un punto relevante para nosotros a la hora de determinar cuál sería el comprador idóneo. Bueno, porque para el principal canal a través del cual se distribuyen las cervezas son los canales tradicionales que nosotros conocemos, que son las tiendas y los depósitos de cerveza. Entonces, actualmente se estima que hay alrededor de 60 mil puestos en los que se distribuyen las cervezas. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos, el país necesita, encontrar un comprador que pueda llegar hacia todos esos puntos. Esto con la finalidad de que pueda competir con el agente resultante, que en este caso sería Industria es la Constancia, quien ya tiene una red de distribución montada, cuenta con camiones, sabe dónde están las tiendas. Entonces, esto que es una gran fortaleza que tiene la constancia, nosotros necesitamos tener un comprador que también posea esa fortaleza para que pueda competir efectivamente en el mercado. Ok. Ahora bien, pasemos un poco a este tema de los efectos. Entonces, hablemos, si quieren, de los efectos económicos. ¿Qué implica para una economía que exista concentración entre las empresas? ¿Cómo esto le afecta a la economía cotidiana, Javier? Luego podemos hablar de los consumidores, pero primero para el campo económico. ¿Cuál es el primer impacto que tendría una concentración en este rubro, en esta área? El principal impacto en este caso es que, como le mencionaba, se crean condiciones, en este caso, un monopolio. Eso significa que el agente que quedaría no tendría los incentivos para introducir nuevas marcas, para innovar, para darle beneficios a los consumidores y al mismo tiempo tendría la capacidad de elevar precios aún más de lo que ya está cobrando. Significa que ya para el consumidor en la calle tendría que pagar más por su cerveza favorita o, en todo caso, no tendría la opción de migrar a otras marcas. O sea, si le suben el precio a la marca que él consume, no tendría otras opciones a dónde ir porque todas estarían siendo controladas por la misma empresa. O sea, básicamente la empresa tendría el poder de establecer los precios. O sea, utilizo ese término, pero es tendría la capacidad y el margen de definir los precios que considera su conveniencia porque, claro, no tiene un competidor y manejaría una gran gama de marcas. Es decir, obtendría varios ingresos con el precio que considere poner a su discreción. Es así que ese podría ser el riesgo que tendría una de estas empresas. Entonces, básicamente, podría cobrar a su antojo. Ahora bien, hay otro aspecto, Marlene, que quiero resaltar que aparece en el informe. Y cito una idea nada más que aparece en el informe, que entiendo que la superintendencia de competencia hizo un proceso de análisis, de investigación, hizo las fórmulas y todos los procesos que tuvo que aplicar para entenderlo. Es la distribución de la cerveza en El Salvador está altamente concentrada. Podríamos decir que esta es una práctica que ya traen en muchos años, este tema de la concentración y que ahora esto hubiera sido como una expresión mucho más fuerte de concentración. ¿Cómo podemos hacer esa lectura en el tiempo de este rubro que ha sido concentrado? Sí, esa es una pregunta muy interesante. La verdad del caso es que antes de que se realzara esta concentración económica a nivel mundial, ya El Salvador contaba con un mercado altamente concentrado. Nosotros sabemos que La Constancia es una empresa que tiene más de 100 años de presencia en el país y a través de todo este tiempo ella ha desarrollado una serie de fortalezas, ¿verdad? Eso es innegable. Entonces, actualmente, antes de la concentración, teníamos un mercado altamente concentrado con una fuerte participación de La Constancia, que esta situación se hubiera visto agravada por este proceso de concentración económica, es decir, por la compra de Saab Miller por parte de AVE InBev. Y por eso es que la superintendencia se decide a poner estos condicionamientos. Se trata de extraer, por así decirlo, de pasar una parte de este portafolio hacia otro competidor que pueda suplir la falta de competencia que iba a existir a raíz de que estos dos se iban a fusionar en el mercado. Respondiendo quizás concretamente a su pregunta, teníamos un mercado altamente concentrado que hubiera llegado casi a ser un monopolio de no haber estado la presencia de la superintendencia de competencia en este tema. Y justamente me gustaría ahora que hablemos un poco de esto, Javier, el rol que asume la superintendencia de competencia. Entiendo que, ¿cuáles han sido los pasos que ha hecho la institución y hacia, en este caso, hasta estas empresas y lo que ha obligado a estas empresas a aplicar? Porque es, creo, un poco el punto con el que iniciamos, pero me gustaría retomarlo en este momento. Es, ¿qué ha hecho la superintendencia de competencia para evitar estos riesgos o del tema de monopolio y concentración? La superintendencia de competencia, a partir del momento que admitió a trámite la solicitud, realizó un estudio para determinar en qué manera los consumidores se verían afectados o cómo el mercado en general se vería afectado por esta operación. A partir de ese estudio se determinó de que se llegaría a una situación de casi monopolio y que las barreras a la entrada, la facilidad con la cual otras empresas podrían entrar al mercado se vería agravada, sería mucho más difícil para cualquier otro poder competir con este nuevo agente. Entonces, a partir de ese estudio se determinó que era necesario preservar la rivalidad, los niveles de rivalidad actuales a través de esta desinversión. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, Javier y Marlene, me gustaría que en el segundo bloque hablen un poco del rol de la superintendencia de competencia ante estas prácticas, no solo en esta área, también en otras áreas creo que es importante que la ciudadanía los conozca. Permítanos una pausa, continuamos con más en el segmento de entrevista de Informa TVX. Continuamos en el segmento de entrevista de Informa TVX, lunes 30 de enero del año 2017, hablamos un poco del rol de la superintendencia de competencia en el mercado cervecero salvadoreño. Me acompañan Marlene Tobar, intendente económico, y Javier Urrutia, especialista en competencia, ambos representantes de la superintendencia de competencia. Y retomando entonces un poco el tópico que estamos desarrollando, Marlene, creo que, y lo decíamos antes de entrar al aire, un poco que los amigos también conozcan que estas prácticas son expresiones dinámicas de la economía internacional, un mundo globalizado donde muchas empresas se mueven en diferentes países del mundo y una de sus prácticas es la búsqueda, o en algunos casos concentración de rubros importantes para tener más ganancias. Creo que es importante que los amigos lo conozcan porque aquí se estaba hablando del campo de las cervezas, pero también se da en otras áreas de producción económica. Sí, tal vez no me gusta tanto utilizar el tema prácticas porque eso puede dar lugar a confusión de que sea como una práctica anticompetitiva. Estas son estrategias comerciales válidas que realizan los agentes económicos a nivel mundial y que en el fondo buscan objetivos lícitos. Por ejemplo, en este caso específicamente nos decían que el interés de esta fusión es ingresar hacia aquellos mercados en los que tal vez Aave InBev no tenía demasiada presencia. Entonces, si bien son objetivos válidos los que impulsan a realizar esta serie de operaciones que a su vez también muchas veces generan efectos positivos, como es, por ejemplo, que usted tiene una fábrica más grande y eso le permite ahorrar costos, y muchas veces estos ahorros se trasladan a los consumidores. Entonces, no son operaciones que pueda decirse que sean dañinas por ellas mismas. Sí se dan en diferentes ámbitos, en lo que la superintendencia tiene de trabajo, se han revisado alrededor de 17 operaciones de concentraciones económicas que pueden haber sido en diferentes sectores. Ahorita se me están olvidando, pero por ejemplo, en telecomunicaciones, en el sistema financiero también se dan mucho este tipo de compras. Y, pues, entre las decisiones que ha tomado la superintendencia de competencia, la mayoría de ellas han sido autorizadas sin mayor reparo. Y solamente una de ellas, que fue la concentración de Claro con Digicel, que fue rotundamente denegada, esa no fue sometida a ningún condicionamiento, y algunas otras más que se me pueden escapar en las que se les han puesto condicionamientos menores. Este, digamos, por ser un caso tan importante que había tanta concentración en el mercado, que se identificaron que las barreras a la entrada eran altas y que nosotros estábamos vislumbrando un mercado en el que es muy difícil que entre otro competidor. Entonces, es en este caso que la superintendencia decide tomar una resolución que podría decirse histórica, diferente y con un condicionamiento de tipo estructural. Sí, como... Podríamos decir, Marlene, me corrige, por favor, si es un tema de... Puede existir niveles o gradualidades de concentración, entiendo. Digamos, no puede tal vez totalmente existir una dinámica competitiva plena de una gran cantidad, pero, digamos, ¿hasta qué punto este tema de niveles mínimos o máximos de concentración para que no tengan una repercusión o, como usted menciona, un daño o una consecuencia en la economía de un país? Mire, lo que pasa es que en El Salvador, por nuestro territorio pequeño y el mercado que es pequeño, usualmente nosotros nos enfrentamos a mercados concentrados, ¿verdad? Eso es por naturaleza. No le puedo decir una... Vaya, concentración de mercado simplemente es cuántas ventas hay en una industria y cómo se dividen los diferentes vendedores, por hacerlo simple, ¿verdad? Pero yo no le podría decir un número a partir del cual se empieza a hacer una concentración de mercado dañina, pero sí le puedo asegurar que en este caso que estábamos hablando de concentraciones de mercado superiores al 90%, sí estamos hablando de un caso bien delicado. Tal vez podemos tener otro tipo de mercados, pero la concentración no ha sido tan extrema como en este caso, hablando en términos de aquellos casos que ha revisado la superintendencia de competencia. En cambio, en este caso, sí, casi teníamos un monopolio y al permitir la concentración, básicamente íbamos a dejar un solo distribuidor de cerveza en el país. Entonces, este nivel de concentración es lo que hace diferente este caso a los otros que hemos analizado. Ok, perfecto. Ahora, Javier, me gustaría que hablemos un poco de la importancia que tiene que la institucionalidad cuente con una ley de competencia, o sea, un marco normativo en el cual se regule procedimientos, se regula cierto tipo de actividades y cómo eso se vislumbra a través de la capacidad de cumplimiento y seguimiento que le brinda la superintendencia de competencia. Hablamos un poco de la ventaja que tiene una ley de competencia para este tipo de escenarios, u otros que ya nos hablaba Marlene en otras áreas también de la economía. Sí, yo creo que este caso en particular es un perfecto ejemplo de la utilidad y la pertinencia de tener una ley de competencia, porque de no ser por la ley de competencia esta transacción se habría llevado a cabo sin ningún tipo de desinversión, ningún tipo de acondicionamiento y eso habría resultado prácticamente en un monopolio en el país. Como le mencionábamos, eso habría tenido afectación para los consumidores, habrían terminado pagando más por sus cervezas, habría sido más difícil que cualquier otro competidor pudiera entrar y es gracias a la ley de competencia que nosotros realizamos este tipo de análisis que nos permite deslumbrar cómo van a cambiar las condiciones de mercado cuando se dan estas operaciones. De igual forma, la ley de competencia contempla, así como contempla este tipo de operaciones, también revisa el tema de las prácticas anticompetitivas, que es un tema aparte, en donde se regula de que no se estén produciendo carteles o cualquier tipo de práctica. También faculta a la superintendencia de competencia para realizar estudios sectoriales para emitir opiniones sobre normativas y en general para impulsar el proceso competitivo en el país. Sí, Marlene. Sí, nada más quería agregar que este tipo de revisiones como las que ha hecho la superintendencia de competencia, para este caso mismo, se ha realizado en diversos países. Para darle un ejemplo, en Estados Unidos la operación se condicionó a la desinversión total del negocio de Sam Miller en los Estados Unidos y a la venta de 48% de la participación de Sam Miller en Molson Curse. Ah, pero bueno, entonces fue interesante por el tema de tener la referencia de esto. También, por ejemplo, también en Ecuador, también se solicitó la desinversión completa de la planta de Ambev, que es del mismo grupo, y también la desinversión de varias marcas de cerveza. Eso fue aquí en Ecuador, en Latinoamérica. Entonces, así ha sido. En Europa, por ejemplo, también se ordenó la desinversión, si mal no recuerdo, en siete países del negocio completo de Sam Miller. Entonces, para ponderar lo que nosotros hemos decidido, es como una decisión histórica fuerte, pero no ha sido tan fuerte como pudo haber sido en otros países. Pero es parte del marco también de cómo de regulación que tienen otros estados sobre esto, que en algunos casos sus leyes deben ser todavía mucho más fuertes, o las sanciones, o las... En realidad depende de las condiciones del mercado que cada quien enfrenta. Depende de las concentraciones que ellos vean en cada país, de diversas cosas. Pero, fundamentalmente, la decisión que se toma depende de las características propias del mercado que cada quien analiza, porque en términos de marcos normativos, creería yo que nosotros tenemos las mismas fortalezas que tienen los marcos normativos en Estados Unidos, en Europa, para este tema. Ahora bien, quiero retomar un comunicado también reciente de la Superintendencia de Competencia, en el cual menciona que A, B y B aceptó las condiciones establecidas por la Superintendencia y menciona una serie de ítems, de aspectos que tiene que desarrollar. Uno de ellos es el tema de mantener garantías laborales a los empleados. ¿Qué significa esto? Un poco por las personas que trabajan o han trabajado en estas empresas, se puede generar un tipo de expectativo. Cuando pasan este tipo de actividades, puede generar zozobra. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Con esto, la Superintendencia de Competencia ha tratado de proteger a la población de los efectos que a veces generan las concentraciones económicas, que es justamente que hay puestos de trabajo que se pierden, personas despedidas. Entonces, dado las características de nuestro país, el Consejo Directivo vio a bien proteger las garantías laborales de las personas que trabajan. Eso significa que a partir del 3 de octubre y hasta tres años después de que se concrete la venta de estas marcas de las que ya conversamos, Industria es la Constancia debe respetar el estatus laboral que tienen aquellos empleados que se dedican específicamente a las líneas de cerveza. Es decir, no puede reducirle los sueldos, no puede hacer despidos, no puede hacer acciones para presionarlos a que ellos pongan su renuncia, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de garantías laborales que tenían previo a la concentración, la forma en la que ellos trabajaban con lo que contaban es lo que deberá respetarse durante todo este tiempo. De estas garantías que menciona Marlene Javier, ¿cuál es el mecanismo que tiene de implementación la superintendencia de competencia para verificar que se cumplan? ¿O trabajan con otras instituciones? ¿O es básicamente atribución de la superintendencia a certificar de que se garanticen estas disposiciones para los trabajadores de esta empresa? Bueno, tanto para el tema de las garantías laborales como para todas las demás condiciones en general, la superintendencia de competencia ha nombrado lo que nosotros llamamos un agente de monitoreo, que es una empresa internacional que tiene la experiencia en este tipo de casos para vigilar de que se cumplan estas condiciones. Es una empresa de que fue nombrada por, perdón, fue presentada por AVE INBEV como condición de la superintendencia y en la superintendencia se evaluó de que era una empresa que tenía la capacidad técnica y la experiencia para manejar el seguimiento de este tipo de condiciones. Otro de los aspectos, Marlene, que es interesante es la opción que el comprador de las marcas que hemos mencionado tenga la posibilidad de producir en la planta de la industria es la constancia. Algo que usted mencionaba en el primer bloque es también las condiciones que puede tener para desarrollar estas marcas y que pueda tener igualdad o por lo menos las condiciones para ofrecerlas a los. Comenten un poco sobre esto. Sí, nosotros hemos querido, el Consejo Directivo ha tratado de asegurar de que este agente económico que vaya a adquirir las marcas tenga la capacidad de realmente desarrollarse en el mercado de manera fuerte para que este pueda competir permanentemente en el mercado. Entonces, el Consejo Directivo ha impuesto al menos dos condiciones que van en esa línea. Una es el acceso a la red de distribución de industrias la constancia que puede hacer uso de los camiones, por supuesto en cierto porcentaje, porque tampoco se trata de afectar el negocio de la constancia, ¿verdad? Se trata de un porcentaje. También debe darle acceso a los refrigerantes que son tan importantes para mantener el producto en una temperatura adecuada. Y además de eso, también el comprador tiene la opción, esto no es una obligación, pero tiene la opción de que, por ejemplo, yo soy un comprador y de momento no tengo una fábrica, puede tener la opción de que industrias la constancia le maquile la cerveza por un periodo de tres años. Esto es mientras él, de ser necesario, busca poner una fábrica o busca establecer un contrato de maquila con otro agente que sea independiente de industrias la constancia y de AVE e INVEP. Quizás este es uno de los puntos más importantes de la resolución, es que el que se quede con las marcas y que vaya a producirlas en el país, tiene que ser demostrado que tienen una independencia completa de industrias la constancia o de AVE e INVEP o de cualquier empresa relacionada con ellos. Y ha empezado ese mecanismo, Marlene, solo para esto de que seguro están empresas que están con muestras de interés y que deben de demostrar justamente los criterios que usted ha señalado. ¿Cómo va ese proceso? Hasta el momento no lo han iniciado, hay muestras de interés o cómo se ha comunicado con la superintendencia. Como le mencionaba, Javier, para darle seguimiento a los condicionamientos, se ha contratado una empresa internacional que tiene mucha experiencia en este campo. Ella será quien le dará seguimiento a todo este proceso y se cerciorará de que realmente se estén haciendo las acciones necesarias para encontrar ese comprador. Sin embargo, nosotros tenemos conocimiento de al menos dos agentes económicos que están interesados en la compra. Y también industrias la constancia no nos ha comentado, pero sí nos ha dicho que también ella ha tenido acercamiento de algunos agentes económicos interesados. No se puede hablar de periodos de tiempo para esto, entiendo, o digamos de un aproximado de cumplimiento de esto. Sé que me lo comentaba, Javier, que hay una empresa que va a monitorear esto, pero ¿hay una expectativa y hay un escenario proyectado por la superintendencia de competencia para ver esto? Sí, son 180 días hábiles, calendario, que disponen para que pueda venderse. Hábiles. Perfecto. Estamos cerrando la entrevista, Javier, solo me gustaría tener su último punto sobre esto. ¿Cuál es la importancia que la superintendencia de competencia intervenga en estas prácticas y que lo conozca la gente? Usualmente cuando son las acciones de trabajo de regulación del Estado, las nociones que se tienen solo se habla de algunos ministerios o algunas instancias, pero hay superintendencias en áreas, por ejemplo, telecomunicaciones, asuntos financieros y en este caso de competencia. Entonces, cerraríamos con esto. ¿La importancia que tiene la superintendencia de competencia para visibilizar la intervención, el rol en este caso que regula el Estado, de estas prácticas o de estas situaciones que se pueden dar en la economía y en el mercado de nuestro país? Sí. Diría yo que la principal importancia es que los consumidores, las personas, sepan de que la superintendencia acá está trabajando para evitar este tipo de afectaciones en los mercados, de que ellos mismos si acaso tuvieran conocimiento de que se están incumpliendo las condiciones podrían poner algún tipo de denuncia, si tuviera por ejemplo un comprador interesado en este tipo de marcas que sepa que exista este proceso de venta y que haga los pasos necesarios para poder participar en él y que en términos generales que ellos sepan de que existen mecanismos para que se preserve la competencia en los mercados. Perfecto. Javier, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, Marlene, por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos acompañaron Marlene Tovar y Javier Urrutia, representantes de la superintendencia de competencia. Hablamos un poco del rol de esta instancia en el mercado cervecero salvadoreño. Permítanos una pausa. Continuamos con más en Informa TVX. Gracias. Gracias.